Hola mis queridos Tlawicolers, hoy hablaremos de La Usurpadora, uno de los clásicos más amados por el público telenovelero, que tendrá una nueva versión este año 2019, la cual tuvo miles de candidatas para ser la nueva Paulina y Paola Bracho, todas ellas de diferentes edades, entre las que destacaron, África Zavala, Altair Jarabo, Adriana Louvier, Angelique Boyer, Carla Cuevas, Ana Brenda Contreras, Dana Paola, Belinda, Maite Perroni, Claudia Martin, Irina Baeva, Mayrin Villanueva, Sara Corrales y Jimena Rubio, esta última se quedó con el protagónico, ya que fue la actriz con mejor puntaje, el único pero que le pusieron son sus tatuajes, puesto que llevarían dos horas en maquillarla, cosa que al parecer ya quedó resuelta, porque ya se hizo oficial. En el rol masculino hubo también varios candidatos, los cuales fueron Horacio Pancheri, Pablo Lai, Marcus Ornelas, Diego Boneta, Pedro Moreno, Emanuel Palomares, Aarón Díaz, Cristian de la Campa, Ferdinando Valencia, Javier Jatin, José Ron, Miguel Ángel Silvestre y Andrés Palacios, siendo este actor el que se quedó con el protagónico. Comentando un poco sobre los dos protagonistas, Jimena Rubio es un rostro fresco que no es tan popular en televisión, pero es una actriz con varios años de carrera televisiva y cinematográfica. Uno de los papeles más recordados es el que asumió en la telenovela Laza Paricio, del año 2010. En el cine participó en Cantinflas, película biográfica sobre Mario Moreno, interpretada por Oscar Jainada en el 2014. Por otro lado, Andrés Palacios ha participado en los últimos años en telenovelas de Televisa, como Las Amazonas, El Bien Amado y Tenías que Ser Tú. Antes de eso, fue uno de los rostros juveniles más destacados en TV Azteca. Otras confirmadas para estar en esta serie son Mimi Morales, que tendrá uno de los papeles principales. Ana Berte Spin dará vida a la madre de las gemelas en este remake, ya que en la versión anterior fue interpretada por Nuria Bajes. También estará la actriz Gaby Spanik en una participación especial. Y Doña Queta Labat dará vida a la abuela Piedad. La producción correrá a cargo de Carmen Armendariz y será un proyecto de la ya mencionada fábrica de sueños, que busca atraer a las nuevas generaciones los clásicos del género dramático. Pero en una versión más audaz y resumida, la expectativa del público ha sido avasallante, porque ha tenido buena crítica en redes sociales. Ahora tanto Rubio como Palacios ya comenzaron a ensayar esta nueva producción que empezará sus grabaciones en abril, contando con 25 capítulos, pues será una versión seriada. Su estreno será en agosto de este año 2019. Dime qué te parece la pareja protagónica y te gusta que se vuelva a traer este gran clásico a la televisión. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiecen a grabar durante este año 2019. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca. No te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.